Esta noche, a partir de las 20, una nueva emisión en vivo de Seducciones. Y en ella, charlaremos sobre un tema que muchos no entienden y otros, bueno, otros prefieren no entenderlo. El amor y el enamoramiento. También tendremos las secciones de siempre y toda la música de Seducciones. Recuerden, esta noche de 20 a 21, Seducciones, por www.delplata-santafe-2043.com Para refrescar el día de verano con buena música y solo algunas palabras que sirvan de nexo entre ustedes y nosotros. ¡Nos esperamos!